la verdad vamos con Ariadne Díaz resulta que justamente en el programa de Flor Rubio su reportero dijo que Ariadne Díaz no no acepta telenovelas incluyendo Malverde que la abandonó porque tiene un problema de salud según lo que dijo al parecer pues desde hace cinco años tiene un problema de salud y que esto le ha llevado a no aceptar estos proyectos lo cual fíjate que es una mentira es una no tiene problema de salud no es una mentira no va por ahí o sea yo lo sé de muy buenas fuentes realmente no va por ahí lo que sucede con Ariadne es que de alguna manera le gusta más en este momento disfrutar a su hijo le gusta más disfrutar a su familia y por eso es que pone tantas trabas para poder regresar lo ha hecho ya con Juan Osorio con qué le pasa a mi familia lo ha hecho con Rocio Campo en vencer el desamor y también lo hizo con Malverde como lo dijimos ayer en la segunda hora del programa nos parece inadecuado que una actriz no que una famosa actriz con tanta trayectoria pues decida salirse de un proyecto afectando a sus compañeros a un equipo de producción solo porque Colunga se salió no porque esa fue la razón que dio dijo que porque había negociado estar solamente con Fernando Colunga y a la mera hora dijo no yo también me voy sí entonces tú crees que no tiene problema de salud sino que es por pues por payasa no porque por ejemplo en esta telenovela de Malverde pues si le faltó el respeto a Pedrito Fernández bueno que todavía no sabían supuestamente nosotros ya sabíamos si todo el mundo sabía con más razón ella no sí entonces le faltó al respeto a todo el equipo al producto a la producción que la contrató a hoy él hizo el feo a Pedrito no a Pedrito Fernández que le dio Kiki besarlo o qué pues como por qué como por pues no sé también es galán de telenovelas no pues sí tuvo miedo a la esposa de Pedrito Fernández que comenzaba a aparecer como en hasta el fin del mundo Liliana Moreno nos manda un súper chat 50 pesos mexicanos gracias Liliana dice el éxito por eso a Flor Rubio no le creo nada es falsa y ella es la que dice que todo es amor y que va por el mundo repartiendo amor y no le creo saludos dice Liliana gracias Lili eh cuál fue el rating de Pedro el escamoso dice pisa pisa no sé Rosario Tijeras nos manda otro súper chat nueve pesos así se llama Rosario Tijeras y Rosario Tijeras ok está muy activa este día Rosario muchas gracias Rosario Rosarito nos manda un emoji con un monito cerrando el ojillo así venga muchas gracias de Pedro el escamoso no sabemos lo tienes tú los ratings no ahorita los pedimos ahorita vamos a ver qué onda con los ratings porque si hay mucha solicitud sobre los números se saben algunos pero no todos no y te parece que chau chau a chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.